Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Celebramos hoy en la Iglesia la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Una fiesta preciosa que nos pone en contacto con un aspecto fundamental de la vida del Señor. Ahora, si es verdad que por el misterio de la encarnación, Jesús ha descendido en lo que se llama en teología la kénosis, es este abajamiento. Como dice San Pablo, Cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de esa categoría de Dios, al contrario se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo. Sin embargo, Dios ha querido, el Padre ha querido que por un momento de su vida terrena, Él pueda experimentar y puedan experimentar junto a Él los testigos por Él elegidos. Los apóstoles que Él ha elegido tal como nos lo narrará el Evangelio, pero como sobre todo nos cuenta la segunda carta del apóstol San Pedro, nos da una clave importantísima. Dios por un momento nos ha dejado ver en el monte Tabor, este monte alto del que habla la palabra de Dios, la gloria del Señor, la transfiguración, el cambio de la forma del Señor y se transluce su gloria. Una gloria que ha quedado oculta por el misterio de la encarnación, pasando por uno de tantos y que se va a manifestar con la potencia absoluta a partir de la resurrección. Pero la segunda carta del apóstol San Pablo nos da una clave importantísima para entender este pasaje y para entender la persona de Jesucristo. Dice, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Esto es la iglesia, esta es la fe de la iglesia, esto es la fe de un católico, es la fe de alguien que no te está contando el cuento de Caperucita Roja, que no te ha empezado una historia diciendo érase una vez, que esto no es una película de Hollywood, que esto es la experiencia viva de unos hombres concretos que nacieron y vivieron en un lugar geográfico preciso y que participaron de la experiencia que le tocó vivir a Jesús de Nazaret, este profeta poderoso en obras y palabras, pero que ha sido exaltado a la diestra de Dios y que, habiendo vivido la Pascua, ha padecido, ha muerto en la cruz, ha resucitado y está vivo en medio de nosotros. Y esto es lo que testifica el apóstol Pedro, que nuestra fe no se fundamenta en fábulas fantasiosas, sino en hechos de los que ellos, los testigos oculares de su grandeza, han podido relatar y dejar por escrito, porque él recibió de Dios Padre, honor y gloria, cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Y esta misma voz, transmitida desde el cielo, es la que nosotros oímos, estando con él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética. Y hacéis muy bien en prestarle atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, para que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Es decir, dos cosas. Ellos han visto la gloria del Señor en la transfiguración y además han escuchado una voz. Han visto y han oído. Este es mi hijo, el amado, en quien me he complacido. Estas son las palabras claves, porque esto es lo que el Padre dice de su hijo. Este es mi hijo, el amado, en quien yo me he complacido. Ellos han oído una voz. Una voz que da sentido a la visión. Porque no solamente han contemplado un fenómeno del todo extraordinario, sino que la voz es la clave de interpretación del acontecimiento que están contemplando. Si ellos no hubieran recibido esta voz, no entenderían lo que están viendo. Y lo que están viendo es una manifestación de la gloria del Señor. Un anticipo de aquella gloria que Él les ha prometido. No sólo en su propia persona, en la persona de Jesucristo, sino una gloria a la que estamos todos llamados a participar. ¿Hasta qué punto soy consciente de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el preferido, el predilecto del Padre, el amado del Padre? Este es mi hijo amado. Fijaros la ternura de la voz del Padre. La condescendencia, el amor que revela cuando habla de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Es el que ha vivido de tal manera que el Padre se complace en el cumplimiento, en la obediencia del Hijo, en la entrega del Hijo, en la donación total que hace de sí mismo el Hijo para la gloria del Padre. Esta gloria de la que Él ha participado desde toda la eternidad, porque obviamente el Padre y el Hijo son eternos y composeen la misma naturaleza divina. Sin embargo, esto es lo que nos dice el pasaje del Evangelio de San Mateo. Como estos tres testigos, Pedro, Santiago y su hermano Juan, subieron con él a un monte alto. Otra vez la misma expresión. No dice ninguno de los dos textos que el monte se llamara Tabor, sino en ambos dice que es un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Recordar que en las teofanías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la montaña es siempre el lugar privilegiado del encuentro del hombre con Dios. La montaña es el lugar más alto de la tierra, y por lo tanto el lugar más cercano al cielo. Es el lugar desde el que Dios se comunica con el hombre, en el Sinaí, en el monte Oreb, en el monte Nebo, en estos lugares donde Dios se ha encontrado con el hombre, como será el monte Calvario, como será el monte de las Bienaventuranzas. Son los lugares privilegiados de las teofanías de Dios. También nosotros estamos llamados a subir a una montaña alta y a contemplar su gloria. ¿Hasta qué punto soy consciente de que si tengo fe viva, soy capaz de ver la gloria del Señor en todo lo que me rodea? Y dije, esta gloria como a ellos me envuelve, porque, a diferencia de ellos, yo vivo de la fe del resucitado, mientras que para ellos es una experiencia que es un paréntesis en su experiencia del Señor, porque todavía no ha vivido la Pascua. Pero nosotros somos el pueblo de la Pascua. Cristo ya ha sufrido, muerto y resucitado. Ya no es un incidente en la cima de una montaña, sino es nuestro modo habitual de comunicarnos con el Hijo de Dios. Esta gloria de la que participa ya plenamente la Santísima Virgen María, participan los santos, participan los ángeles, que participan de la gloria de Dios ya de manera perpetua, es la gloria que ya está presente, aunque no definitivamente presente, en medio de nosotros por la experiencia que tenemos de fe en el resucitado. Y estas palabras tienen que seguir resonando en nosotros, porque si es verdad que en la cima del monte la gloria del Señor también envuelve a los testigos, en la medida en que nosotros somos testigos de Cristo resucitado, y damos testimonio de Cristo en el trabajo, en la familia, en el sacerdocio, en la parroquia, en el hospital, en la cárcel, en la calle, en el cine, en el teatro, en la oficina, donde quiera que se desarrolle nuestra vida, donde quiera que demos testimonio, ahí escucharemos la voz del Padre que nos dice, este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, en quien tengo mis complacencias. Es verdad que diremos, Maestro, qué bueno es estar aquí, qué bueno es que estemos aquí, vamos a hacer tres tiendas, es decir, quedémonos aquí para siempre. Lo que ocurre es que nosotros no podemos participar de la gloria del resucitado si no hemos participado de la Pascua del Señor. Si no sufrimos con Él, si no morimos con Él, si no estamos crucificados con Él, nunca experimentaremos la gloria de la Pascua. La gloria del Señor es un río de luz que sale de sus llagas y de la herida de su costado. Mírate las manos, católico, mírate el costado. ¿Lo tienes perforado? ¿Has participado de la cruz de Cristo? ¿Haces sacrificio? ¿Tiene valor para ti la penitencia? ¿Huyes de la cruz o la abrazas? Con toda ternura y con todo agradecimiento. Las palabras de San Juan de Ávila son impresionantes cuando dice ¡Oh cruz, hazme lugar! Es decir, ¡Oh Cristo, hazme sitio en la cruz para que yo me pueda recostar junto a ti como si fuese un lecho nupcial! O la poesía de San Juan de la Cruz cuando dice Allí, allí, bajo el manzano fuiste desposada. Hemos sido desposados con el resucitado. Participamos de su gloria en la medida en que nosotros hemos participado del misterio de la cruz. El único camino que nos lleva a la gloria del tabor, que nos lleva a la gloria de la resurrección es el misterio de la cruz. Por eso les dirá al final del pasaje cuando bajaban del mundo les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el hijo del hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Pero fijaros como siempre insiste Jesús en que no tiene sentido lo que ellos acaban de ver lo que acaban de experimentar y la voz que han oído si no es por el misterio de la pascua. De la gloria de la resurrección sólo se participa cuando hemos vivido en serio el misterio del Viernes Santo. Que no se tenga que decir de nosotros como dice San Pablo algunos de vosotros andan como enemigos de la cruz de Cristo. Muy al contrario que nosotros abrazados a la cruz besando la cruz todos los días experimentemos que también a nosotros la nube de su gloria nos envuelve y también nosotros como él y con él queremos totalmente transfigurados por el amor de su gloria. Amén. Amén.